La cevichería Don Cangrejo de la ciudad de Ibarra y la hostería Polilepis de la provincia del Carchi alcanzaron el primer lugar en premios de la calidad turística, concurso organizado por el Ministerio de Turismo, enfocado en mejorar la calidad en el Ecuador, así lo informó José Naranjo, coordinador de la Zonal 1. A partir de los primeros meses del año 2015, nos propusimos como cartera de Estado a trabajar en un proyecto que se determinó como el año de la calidad en el Ecuador. ¿Qué quería decir esto? De alguna manera trabajar en algunas acciones, en varias acciones para la promoción de la creación de una cultura de la calidad en la prestación de los servicios en todos los establecimientos que consideramos son importantes para los turistas o para la actividad turística en el Ecuador. Ocho fueron las categorías en las que se desarrolló el concurso, con la finalidad de concienciar a la industria y comunidad sobre el rol en la generación y mantenimiento de una cultura de calidad en el servicio al turista. Nos hemos propuesto asimismo promocionar los diferentes destinos a través de la mejor prestación de los servicios turísticos en todo el territorio nacional, hemos hecho un gran trabajo en promoción. La cevichería Don Cangrejo, ubicada en la avenida Mariano Costa, alcanzó el primer lugar en la categoría restaurante preferido. La votación se realizó a nivel nacional por medio del voto virtual. Este local tiene 15 años de funcionamiento. Luis Chalar es el propietario y dedicó este reconocimiento a sus clientes. Les doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad y creo que los merecedores de todo lo que aquí está aconteciendo son nuestros clientes de la provincia de Imbabura. Creo que ellos son los merecedores porque nosotros somos un instrumento y nuestros clientes son los que nos han permitido estar aquí durante tantos años, siempre pendientes de lo que nosotros hacemos, disfrutando de nuestros platos. Por lo tanto, yo creo que ellos son los efectivos merecedores de este premio. Sin duda, estos premios permitirán el fortalecimiento del turismo en la zona, así lo señaló Luis Chalar. Además, extendió un llamado para que las zonas turísticas contribuyan en este proceso. Porque nosotros, con este pequeño granito de arena que estamos aportando ahorita, va a permitir que muchas empresas se sientan entusiasmados de querer participar y de alguna manera esta participación va a hacer que nuestro país sea cada día más grande. Por lo tanto, el aporte de cada individuo, de cada empresa, de cada institución, es lo que hará que nuestro país se haga más conocido a nivel nacional. Con cámaras de Galovinuesa, Elian España, Presme Informativo.